Quiero ser tu héroe Y saltar hasta tus sueños Ser el cómplice de ellos De la noche a la mañana Y si no puedo entrar así En tu vida Al menos déjame soñar Que eres mía Quiero ser Quiero ser tu héroe Quiero ser El héroe de tu sueño Fantástico y loco Aquel que no puedes contar Quiero ser protagonista De tu historia predilecta Y soñar que no es un sueño Lo que a veces te despierta Y si no puedo entrar así En tu vida Al menos déjame soñar Que eres mi guía Quiero ser Quiero ser Quiero ser tu héroe Quiero ser Héroe de tus sueños Héroe de tu sueños Fantástico y loco Aquel que ya no puedes contar Quiero ser Quiero ser Quiero ser, quiero ser, quiero ser tu héroe. Voy bien. Quiero ser, quiero ser tu héroe. ¡Uh! Quiero ser, el héroe de tus sueños. ¡Uh! Quiero ser, quiero ser tu héroe. ¡Uh! Quiero ser, el héroe de tus sueños. ¡Uh! 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 Quiero ser, quiero ser tu héroe. ¡Uh! Quiero ser... ... ... ...